Me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que se mató, es que sufren en esta soledad. Y aunque tu padre no provocó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú 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 sin ti, como yo quiero sentir el transcendilla dime tiempo el desent�amiento me lo entenderá oh, yeah oh, yeah y sin todos los exámenos 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 no quiero decir tú no me lo visitorás no quiero decir No nos vemos aquí, no te preocupes.